Buenas, en este nuevo vídeo os voy a explicar cómo protegemos una pintura mate. ¿Qué particularidades tiene? Una pintura mate no la vamos a poder pulir porque si la pulimos vamos a sacar brillo, que es lo que no quiere nadie que tenga una pintura mate, obviamente, entonces no vamos a poder corregir defectos. Y si queremos una buena protección real necesitamos un tratamiento cerámico sí o sí, porque si tenemos un excremento de aves, marcas de mosquitos que nos van marcando la pintura, necesitamos tener la pintura lo más acorazada posible. Entonces eso, ninguna cera, ningún sellante, aunque sea específico para mates, nos lo va a aportar, solo un tratamiento cerámico. Entonces voy a mostrar cuál sería el proceso para lograr aplicar esta protección cerámica. El coche está lavado, está secado, no podemos dar un limpiador químico porque cualquier producto con abrasivos nos va a generar brillo. Entonces lo único que podemos hacer es limpiar residuos de aceites con Carpro Eraser. Sí que se ha aplicado antes Iron X para descontaminar férricamente, pero tampoco podremos dar una clay bar porque la clay bar también es algo abrasiva, vale, un poco. Entonces pues sí que nos va a dejar trazos sacando un poco de brillo. Entonces lo que se puede hacer y cuanto antes lo haga el dueño de un coche o si lo lleva a un centro detallado para que se lo apliquen es cuanto antes, antes de tener ninguna marca en la pintura, protegerlo porque después el defecto que se ha generado ya no lo puedes eliminar corrigiendo o puliendo, vale. Entonces lo primero, Carpro Eraser, toalla Carpro Boa en este caso, que es la que más me gusta para esto. La doblamos un par de veces y nada, pulverizamos el Eraser en la pintura. Esto pues igual que un Quid Detail, un limpiacristal, es lo mismo, repartir por una cara y retirar por la otra. Así nos aseguramos de que la pintura está libre de cualquier residuo de aceites y nos va a agarrar bien el tratamiento cerámico. Ahora ya directamente podemos aplicar el Quatin. En este caso es la botella de 50 ml, vale, de C-Quartz, es lo mismo 30 de 50. Ahora, solo cambia el formato. Nos fijamos en que no tenga cristalitos, si los tiene pues los quitamos y echamos una línea de producto, vale, cubriendo la longitud del aplicador. Y ahora lo que hacemos es extenderlo por la pintura. Se extiende muy fácil, se gasta tener muy poco producto. Hasta que veamos que está cubierto todo por completo. Tratamos de hacer una aplicación uniforme, cubriendo toda la superficie. Gracias. Gracias. Vale, ya está extendido, nos aseguramos que está todo cubierto. Y ahora yo lo que suelo hacer es usar un par de toallas de las azules de Flexipass de retirar ceras. Siempre estreno toallas, lo primero que busco es la etiqueta, se la quito de la primera toalla y de la segunda, van pegadas por lo tanto es muy sencillo. Sin esperar más, puesto que hace calor y el producto seca más rápido, primera retirada con una de las toallas. Es importante que las toallas sean buenas, que sean adecuadas. Gracias. Gracias. Vale, y ahora bajemos la segunda toalla y damos una segunda retirada. para asegurarnos de que no nos va a cristalizar ningún residuo, puesto que no lo va a ver si usamos dos toallas. Gracias, esta segunda toalla está 100% limpia y frotamos, pues sin miedo, una toalla de microfibra buena, adecuada y limpia no nos va a marcar la pintura en absoluto. Gracias. 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 Para los que todavía tengan miedo de si les queda algún residuo, en la cajita del C-Quartz tenemos una toalla suede grande. Podemos dar una tercera retirada para asegurar este pelo súper corto, por no decir que no tiene pelo y para retirar residuos mínimos pues está muy bien. Quien haga esto que esté tranquilo que no va a tener ningún problema. Quien haga esto que esté tranquilo que no va a tener ningún problema. Y bien, pues no hemos generado brillo a la pintura, que era lo que también queríamos, que no dejara de ser mate. Y poco más, ahora ya tenemos protegida durante año y medio o dos años, frente a posibles inclemencias, tipo esos crementos de ave, mosquitos, cualquier cosa que le pueda suceder, vamos a tener una protección real de cristal. Poco más, lavar y secar con jabones neutros. No veo que sea necesario jabones para pintura mate, un jabón neutro normal y ya está. Venga, pues esto ha sido todo, hasta el próximo vídeo, chao.